Para restablecer el Power Probe 3 a su configuración de fábrica, simplemente hay que regresar el nivel de voltaje a 50. Primero, conecte su Power Probe 3 a la batería de un automóvil. Mantenga presionado el botón de Mode una segunda vez hasta que escuche el tono de pico positivo. Mantenga presionado el botón de Mode una tercera vez hasta oír el tono de pico a pico. Mantenga presionado el botón de Mode una cuarta vez hasta que se oiga este tono. En la esquina inferior izquierda verá un signo positivo y negativo que se alterna en la pantalla. Ahora, pulse el botón Mode repetidamente hasta que marque 50.0. Ahora, presione y mantenga presionado el botón Mode hasta que escuche el tono de encendido. Acaba de restablecer su Power Probe 3 a su configuración de fábrica. Si aún tiene preguntas, por favor llame a nuestra línea de soporte técnico para recibir asistencia. ¡Gracias! 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 Gracias.